sonido de una prueba de pago de time bus para que veas que tenemos si paga siempre ha pagado yo tengo muchas muchas facturas de esta empresa y aquí tengo mi cuenta de time bus abierta y aquí tengo los pagos recibidos aquí tengo una página entera en mi último pago fue a través de paypal he recibido otros pagos a través de gris de otras plataformas ok y el último decidí hacerlo a través de payback y está pagado que aquí tenemos la factura en formato html o pdf ok y cobre 10.14 dólares si me voy a mi cuenta de paypal podemos ver que aquí en actividad reciente pues he recibido 10.14 dólares de la empresa tremendo que es la compañía que usa time bus para pagar sus facturas o pagar el dinero a sus suscriptores ok tan simple como eso entonces está aquí demostrado a través de paypal ok en vivo directo y a través de esta factura que me ha generado time bus aquellas personas que quieren cobrar por paypal déjenme decirles si no estaban enteradas alterados ya lo pueden hacer y para ellos tienen que venir aquí donde dice setting y luego van a titular la carpeta que dice payment método y aquí ustedes pueden cambiar su sistema de pago como verán time bus actualizado de hecho ahora el mínimo de pago ya no son 10 dólares son 5 dólares en automático y ustedes aquí pueden cambiar su sistema de pago ok pueden cobrar a través de artm a través de tango card transferencia bancaria paye el litecoin bitcoin paypal ok yo en estos días pues hice el cambio a paypal y la verdad es que me fue bastante bien cobré inmediato y lo único que hay que hacer es seleccionar la ventana de paypal y aquí vas a escribir tu correo electrónico asociado tu cuenta de paypal le dices un guy payment método luego te van a enviar un correo electrónico a tu email para verificar que has agregado un nuevo método de pago y después ya puedes cobrar a través de paypal automáticamente de hecho aquí lo dice voy a traducir esto en español para que ustedes lo vean a mí no me da problemas el inglés pero bueno aquí dice si botón de retiro los pagos se envían semanalmente todos los jueves automáticamente si alcanza un mínimo de pago de 5 dólares antes de la fecha límite que es el martes a las 12 pm ok hora de nueva york ok o sea no hace falta darle ningún botón esto es un pago automático cuando alcanzas los 5 dólares y lo puedes hacer cómodamente a través de eso sí amigas y amigos una vez que ustedes han configurado el método de pago a través de paypal en tal book y han llegado al mínimo de pago tienen que ir a su correo electrónico buscar un correo como el que tengo aquí que diga australian trani ptl etcétera etcétera ok aquí va a aparecer su saldo van a bajar les va a aparecer una pantalla como esta presten atención y una vez que les aparezca esto tienen que darle a este botón que dice reading ok se lo traducen al español seguramente va a decir reclamar o canjear el le tiene que dar a este botón si ustedes no le dan a este botón no van a cobrar tienen que darle a este botón yo ya lo hice no lo voy a hacer otra vez una vez que le den a este botón se va a abrir una ventana de color azul que les va a pedir su correo de paypal vale van a introducir su correo de paypal le dicen enviar continuar y en menos de un minuto el dinero se va a depositar en su cuenta de paypal de lo contrario no van a cobrar esto es un error que tiene tal book desde hace algún tiempito tarde o temprano lo van a solucionar porque cuando cobramos a través de paypal timebook nos dice que nos ha enviado el pago pero no es así hay que ir al correo electrónico buscar este correo vale ya se nos dije un correo que diga lo que dice aquí en este título ok lo abren y le dan clic aquí donde dice reden o canjear van a poner su correo electrónico de paypal le dicen enviar continuar y en menos de un minuto ya tienen el dinero en su cuenta de paypal vale se los digo porque ya a mí me pasó y esa es la manera de cobrar a través de esta plataforma por otro lado amigas amigos si tú no estás inscrito en timebook y quieres ganar dinero aprender a trabajar en esta plataforma pues simplemente lo que tienes que hacer es inscribirte y para ello abajo en el primer comentario fijado te voy a dejar un post de mi página web prospera ya punto con donde te explico cómo ganar dinero con esta plataforma te dejo las cualidades las características te dejo facturas pruebas de pago aquí abajo te dejo un vídeo que hice hace tiempo y aquí vas a encontrar el link de inscripción de timebooks lo que tienes que hacer es darle un clic a este banner y en otra página se te va a abrir la interfaz de registro que vendría siendo algo como esto que aquí tú le vas a dar donde dice sin no ok y aquí vas a rellenar este formulario vas a poner tu correo electrónico vas a inventar un password repites el pago le dices inscribirse o sin ahora y ya está si te pide confirmar la cuenta te vas a tu correo electrónico verificas tu cuenta y ya puedes empezar a trabajar en tiempo luego lo hacemos login ponemos nuestro correo electrónico o nombre de usuario nuestra contraseña abrimos la plataforma y ya podemos empezar a trabajar en tiempo déjeme decirle que en esta plataforma hay muchos pero muchos trabajos por hacer es una de las plataformas más completas para ganar dinero porque se puede ganar dinero viendo anuncios viendo vídeos con redes sociales con encuestas con cachas bueno etcétera etcétera hay un mundo de posibilidades de tiempo y si quieres saber más abajo en primer comentario fijado te voy a dejar un vídeo completo sobre cómo trabajar tiempo o lo puedes encontrar también aquí dentro de página web donde al final te dejo un vídeo y pruebas de pago sobre tiempo pero es muy fácil ok tan simple como eso ok ya vimos que está en bus si paga de hecho lo hace de inmediato no importa procesador de pago que hayas seleccionado ya saben que ahora se puede cobrar a través de paypal y abajo te voy a dejar este post para que te inscribas en la plataforma y empieces a ganar dinero ojo si se te abre publicidad piense abriendo mi página o el banner tienes que cerrar y repetirlo unas dos o tres veces eso porque tengo publicidad pagada en la página pero no tienes que saltar publicidad solamente le da cerrar le das clic dos o tres veces y ya está si estás desde un android o un celular o un móvil pues simplemente le das hacia atrás y listo bueno amigas y amigos ya les expliqué el tema de hoy demostrarles una vez más que timebooks si paga si les ha gustado el vídeo dale un me gusta suscríbete al canal que no cuesta nada cualquier pregunta me la dejas abajo yo suelo responder de inmediato en menos de 24 horas las quiero los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo